PRIMER ROUND con mala intención que van por parte de Lapo vuelve a lanzar con poder si señor muy bueno está midiendo bien la distancia justamente para tirar esa derecha ya varias veces en este primer asalto toma la distancia justa y está apostando esa mano por arriba parejo que buena mano la vuelve a lanzar ahora la corta el sudafricano el local cross de derecha estamos todavía en el primer asalto 1-20 resta excelente genial domina el combate buena derecha claro muy bien excelente tan así no tiene tanta potencia como un Lapo que está conectando muy a fondo esa derecha le sacude la cabeza buena guardia esa derecha clave además lo mide con la izquierda incluso por momentos dejándola un poquito buen ram más pero lo mide con la izquierda y con el rostro bien en el rostro bien en el rostro bien en el rostro en el rostro va a terminar el primero de verdad con un buen round un buen round un buen round segundo round comenzó oye tremendo pariel que hay ahí perdí la cuenta de las mesas en este escenario un buen cron estilo matrimonio 15 años creen a muskian ganó el primer asalto sin duda con esas manos de poder venía siendo relativamente parejo pero lo cerró de manera espectacular bien Lapo se lo llevó 10-9 para él incluso dejando por momentos sentido a Heard que se recuperó bien hay que decir también el poder de asimilación Michael Heard fue buenísimo ajá y si muy bueno buscando buscando muy bueno queda puesta al volumen la cantidad coloca 2, 3, 4 manos pero ninguna llega realmente con potencia incluso muchas temen en la guardia de Lapo sin embargo esa derecha la tira a fondo y con muy malas intenciones lo dijimos desde el principio del combate lo sigue haciendo porque sabe qué buena mano que está haciendo daño utiliza bien la distancia Lapo incluso está boxeando hacia atrás que es más difícil y para ser un debutante lo está haciendo bastante bien decisivo caminando a los laterales todo el tiempo y conectando es totalmente correcto vamos a ver vamos a ver porque Lapo ya dado con contundencia con la mano derecha sí lo lastimó en el excelente en el segundo o por el contrario es Michael Heard el que se va al frente es el local el otro es debutante pero luciendo bien ajá se mueve bien en el ring lo hace con solture buena guardia maneja a ver los tiempos a pesar de ser el que está más como a la defensiva se cierra bien y contra golpea bien bueno excelente Aperton lo agarró de nuevo con la derecha en Lapo gancho de izquierda gancho de derecha lo está lastimando tanto por la derecha por dentro exacto por dentro por fuera por arriba de la guardia está conectando bien justo el lugar de reclamar un poquito más de defensa en Lapo no solo que se quedara cerrado sino que moviera tener la cintura la verdad que con ese ataque no hay mejor defensa que un buen ataque como dicen un buen rapo le da y no consejos en Lapo a Hed es que se la está tatuando hacia derecha muy bien de todas las formas que la que la larga engancho en recto con un sentido de la distancia espectacular para ser un debutante va a terminar el asalto número 12 en pelea pactada 4 tercer round comenzó señores boxeadores que también dicen presentes en cartelera en Sudáfrica vamos para el tercer asalto tercer round de esta segunda pelea del día de hoy Crenamuz por favor cuente en América Latina como está esto una vez más 10 para Lapo 9 para Geath buen combate como lo estamos viendo termina cerrando muy bien los rounds empieza a dominar conectándose a manos de poder sobre todo que se nota que le van haciendo daño a Geath y lo deja prácticamente que sin respuesta por momentos contra las cuerdas bien arriba 20 a 18 muy bueno muy bueno parejo que buena mano lo está intentando con buena actitud ahora intentando más golpes al cuerpo a ver si le saca un poco de movilidad al Lapo que cuando se mueve y agarra distancia no hay no hay forma de que le llegue Geath o las manos que llegan las hace pasar o se cierra bien como hay en ese momento y tiene que tener cuidado con el contragolpe ahí justamente claro muy bien es todo rectinho bueno pero de parte del Lapo excelente respuesta de Michael pero como que más puntería del Lapo no si y tiene brazos largos y los utiliza bien los ganchos los tira con buena apertura por eso es que buena guardia que hace buen uso de la distancia tira a la derecha y luego tira el engancho y todas las manos llegan a destinos buen round excelente uppercut gancho de izquierda gancho de derecha lo domina la domina pero tiene buena defensa un Lapo eso está viendo un buen copate un buen round muy bien bueno va a terminar el tercero penúltimo si señor cuarto round comenzó último capítulo de esta segunda batalla del día de hoy en el peso semi completo un buen tronco que anda de blanco enfrentándose a el Lapo que anda de azul marino y blanco a los costados un buen boleado un buen boleado último round upa buen combate a Geat pero más que nada pero más que nada porque un Lapo dejó de buscar tanto conectar esas manos de poder bajo más bien cerrado quedándose contra las cuerdas no no se prestó tanto para el intercambio y si bien Geat no llega conectar manos de poder fue el que estuvo intentándolo durante todo el tercer asalto y es para Geat no de Parnalapu muy bueno le pone toda la actitud Geat va para adelante intenta pero siento que no le da la potencia parejo y ha recibido tanto que ya se le nota el desgaste también que bueno mano buscando de todos modos aunque es difícil que dé vuelta a no ser que se destaque en este cuarto asalto cross de izquierda excelente en la pose se le empezó a notar recién ahora el hecho de estar justamente debustante lo que ya en el ramo anterior bajó la intensidad y bueno los nervios del dedo domina el combate el estar peleando por primera vez como profesional justamente genera más desgaste los golpes son diferentes los guantes son distintos a los de los guanteos base cabezal creo que eso lo está pesando ahora en el lapo por eso ha bajado un nivel como venía en el primer y el segundo asalto del combate y ahora vuelve a conectar bien después de recibir se cerró Ceci de guardia aguantó los embites de Hed y ahora le va para encima buena guardia en respuesta si seguro va a ser un gran aprendizaje también el manejo del aire y ahora intentar cerrar este último round tendría que apretar un poquito más para llenar el ojo de los jueces ya que bajó un poquito la intensidad en el tercero y en el cuarto de todos modos creo que sigue conectando manos lo domina notorias la domina sobre todo porque las de Gea terminan en la guardia de Llanolapo me parece que le convendía en el asalto cerrarlo bien un buen round para que sea claro para después sobre todo se cansó mucho no ha lanzado casi mano muy bien excelente bueno ya último segundito para que esto termine y nos vamos a ir a la los jueces presentes ahí en Sudáfrica una pelea también de acción ladies y gentlemen the second bout of the evening also goes to the scorecards let me read those judges points to you judge Yard van Nievenhazen scored the fight 39-37 head judge Tando Amlase scored the fight 38-38 a draw the third and telling score from judge Dawn Bench 38 38 a draw your results a majority draw un empate Krin Amus usted está clara